Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Mr. Hobbs Playhouse HD Es la versión original del juego, del primer juego que comenzó todo, pero en una versión remasterizada Creo que han rehecho el juego, ahora se ve muchísimo mejor y por lo que he podido ver creo que es más largo O sea que va a estar muy bien, le guardo muchísimo cariño a esta saga de videojuegos y especialmente al primer juego Yo creo que hay algo que tiene el primer juego que no han tenido los otros juegos Así que vamos a ver que tal este remaster porque tengo muchas expectativas con él Le damos a nuevo juego, ah, que hay que mantener pulsado No me acuerdo ya del juego original porque ni me acuerdo Oh, hay dificultades ¿What? Supongo que es normal, los otros eran temas de logros e historias No sé Papi, ¿te puedes llevar al señor Hobbs esta noche? Me da miedo No seas boba, Ruby ¿Qué pensaría la tata si te oíra decir eso? Lo hizo especialmente para ti Te dejaré la lámpara nocturna encendida Anda, duérmete ya Buenas noches Oye, es nuestro padre, tiene cara de conejo también Estos diseños de la niña son los que se utilizan, yo creo que son los más actuales La música, es que es súper mítico, eh Tareo, ve al cuarto de tus padres Boink Sabía, sabía que los juguetes hacen ruido Si Ruby hubiera hecho caso de sus padres y recogido sus juguetes Asegúrate de saltar por encima de los juguetes repartidos por la casa Tocarlos podría traer una atención indeseada Ya veremos Toma Pero ya hay alguien No, no Lo he hecho perfecto Hay un dibujo Mamá Papá Ruby Consejo, quédate quieta para recuperar energía Vale, es que puedo correr Toma ya El rey de la discreción No estoy saltando ni uno Pero bueno, no pasa nada Consejo Hace ruido al pisar Compruebo que todo sea seguro antes de salir Vamos a ir a la derecha a ver que hay Holy shit Oye Escucha atentamente What? Es imposible Mamá Papá ¿Dónde estáis? Esto creo que es nuevo Es que no, no estoy seguro yo de nada Tarea Vuelve a la cama O sea Esto debe ser un mal sueño O sea, acabas de ver que a tus padres igual se los han trinchado Y decides que es mejor irse a dormir Si no estoy parado No recupero esta mina Bueno, madre mía Perfecto Yo creo que les he dado a todos Que susto Señor Hope ¿Eres tú? Tarea Salir de la casa Eh Eh Claro Es que técnicamente también hago ruido andando Esperad Quería ver eso Está muy bien hecho O sea, se nota que es Como el juego original Pero se nota yo creo que las cosas están Un poquito más pulidas Aunque también te digo Era parte del encanto del primer juego No debería estar en este piso, ¿verdad? Ahí hay algo ¿Está en este piso? What? No puedo ir hacia allá Está buscando What? No campes Es navidad No hay nada aquí Vamos a recuperar esta mina Mala suerte Me voy Me ha pillado Es que no sé por dónde Tengo que salir de la casa ¡Ah! Ah, y eso no ha sido a posta Qué susto me ha dado Vale Pero Bueno, a ver Ya sabemos que arriba No tengo que ir Porque no hay literalmente nada Vale Vamos a ir con cuidado Si es más cuestión de ir Despacio y con calma Va Perfecto Ah, bueno Aquí entiendo que no pasa nada Ha ido a la cama Final Volver a la cama Hay varios finales Ruby ha insistido En que todo ha sido una pesadilla Y se va a la cama Tal vez haya sido un error Salir de la casa Vale Y qué otras cosas puedo hacer Porque Arriba no he visto nada Tengo que investigar Es que no me acuerdo Aquí estaban Ya los medallones Tengo que investigar Por la casa Definitivamente No sé si puedo interactuar Con más objetos Vale Mirad esto Aquí se veían estos postes Que yo digo Será algo Tiene que ser algo Pero como supongo Que en ese momento El juego Oh shit Hola Al levantarme Va a sonar No quería que Interactuase todavía Por ahí No me dejó Bajar las escaleras No hacia allá No vayas No Puedo tocar Puedo tocar al cerdito What? Que me han sacado Ahí en mitad de ¿No puedo entrar aquí? What? ¿Cómo que no? Corre A ver Pero yo entiendo Que he venido Como por el salón Igual a la derecha Si que puedo ir Está ahí Me ha escuchado Mis pasos Vamos a esperar Mr. Hobbs Es que tengo que ir Hacia allá Hola Vete a la izquierda Esa es Un ninja Aquí está la puerta De la casa ¿Mamá? Busca a tu madre Ya veremos No hay un final En el que Me voy sin mi madre No parece ser No Qué tramposos Claro es que Cómo sé Que se va de aquí Necesito que te vayas A ver También lo que puedo hacer Es esto Que me vaya a buscar Y ahora se vaya Para la derecha Y yo tiro Para la izquierda Un ninja Oh Ahora esto está abierto Un calendario Hace falta una llave Para abrir algunas puertas Ok Puff Estoy vendido No va a ir a la guitarra Vete para la izquierda No Izquierda Eh Bien Una llave Ah pero no me dejan Ahora no me están dejando No Por saltar otra vez Si no hubiera saltado Me podría haber agachado Busca a tu madre Ah Qué susto Tengo que volver A recoger la llave Tenemos la llave Que entiendo Que es para entrar En esa habitación De la cocina Me ha visto Claro Pero es que ¿Cómo hago para echarle? No me lo puedo creer Así no Jejeje Así no No me lo puedo creer Tengo la llave Y como no le ha traído Os iba a decir, yo diría que él está lejos Vale, lo peor es llegar hasta aquí Una máquina Una máquina Voy a recuperar esta mina Lo que pueda pasar Perfecto No, iba a correr Es que la estamina duró muy poquito A ver, tiene sentido, es que Si no ¿Qué hay aquí? Una grabación Tiene una pequeña nota pigada Que dice, bajo el espejo ¿Hay uno? ¿Lo voy a poder escuchar? No Encontrar cintas Tengo que buscar cintas Por la casa Me van a asustar Wow, pues ahora tengo que volver Entiendo A buscar cintas Around the house Supongo que ese peluche Está ahí precisamente Para Para poder despistarle hacia allá A ver, vamos a esperar En realidad Podría haberme la jugado Igual es mejor Incluso ¿Sabes lo que te digo? Porque ya desde aquí ¡No! ¡Qué tramposos! Estabas en otro piso O en otra zona Vale, estoy desde las cintas A ver Aquí puedo correr Vale, a ver Pues supongo que ahora tengo que volver A nuestro cuarto Al cuarto De nuestros padres Tres Y no hemos desbloqueado Ninguna zona más De momento Pero yo creo que juraría Que esto es distinto No estoy seguro Ahora, por ejemplo Aquí estoy vendido Porque va a venir Él hacia aquí ¡Ja, ja! Vete para la izquierda Un poco No ¡Uy! Yes Bueno, eso ya no nos importa La habitación ¿Dónde hay cintas? Había un teléfono en el salón Pero yo creo que con eso Oh, una cinta 8 de septiembre Yena, Juby y Ro Y yo Visitamos ayer a Esther A Ruben le encantaría Ir a ver a su abuela A su tata Como le dice ella No se ha encontrado demasiado bien En estos últimos meses Cuando pasamos a verla El otro fin de semana Estaba Aida mirando fijamente A la paraí Tuvimos que sacudirla Para que volviera en sí Y luego ya estuvo bien Como si nada hubiera pasado Dios sabe cuánto tiempo Lleva haciendo eso Le hemos pedido cita En el médico En teoría Ya debería estar grabando Ideas para una nueva novela O sea que La abuela sigue escribiendo novelas Entiendo Tarea Encontrar cintas ¡Ay! Perdón Me cuentan desde la cinta Oh, yes Supongo que En realidad El modo difícil Jeje Yo me imagino Que será Más al hecho Desde donde Reseteas No sé si no Cómo podrías hacer Más difícil El juego En sí mismo Si estás por ahí Pues subo No hay una cinta No hay una cinta ahí A ver Nos queda ir Hacia nuestro cuarto Pero No Voy a hacer ruidos Por ahí A ver si así va No hay una cinta Bajo el árbol Corre Vale pues La siguiente cinta Digo yo Que estará en nuestra habitación Aquí hay un cofre Del que Probablemente Que salga algo Es demasiado jugoso Hasta luego Oh, otra cinta Dos Catorce de septiembre Yena y yo Volvimos a visitar a Esther La casa estaba Hecha un estercolero No sé cómo ha podido Ensuciarse así tan rápido Esther tampoco parece Estar cuidando Su higiene personal Y casi parecía No reconocernos Tiene la cita Con el médico mañana A Yena le preocupa Que haya que mandarla A una residencia Iré documentando esto Espero que Ruby No tenga que verla así Encontrar cintas Oh Un monedo Vale No me extrañaría Que ahora La cinta tres O algo así Sí que esté Arriba Pero No está Iba a decir No está Él Qué susto Yo no recuerdo Eh, eh, eh No, no, no Ven aquí No hay nada De verdad ¿Y dónde está La siguiente cinta? Si yo creo que está En todas las salas De la casa Pues tendré que volver Entonces Vale Estoy aquí Liando la parda ya No No What What Señor Madre mía Una máquina Una máquina Socorro Quiero ir hacia el otro lado Hacia aquí yo Esto es la cocina ¿No? La juego Me han dado un logro Pon un 10 ahí 15 de septiembre A fecha de esta grabación Esther se encuentra en el hospital Sus vecinos llamaron a la policía A primera hora de la mañana Porque la oyeron gritar Se quedará ahí un par de días Le hemos dicho a Ruby Que se cayó Pero que está bien Estamos a la espera de diagnóstico Encontrar cintas Vale En la habitación De nuestros padres No hemos encontrado Ninguna cinta En nuestra habitación Tampoco A ver Puedo mirar ahora Aquí Pero es raro ¡Uh! Cuarta cinta 17 de septiembre Hemos llevado a Ruby Al hospital A visitar a su tata Esther le ha hecho Un muñeco de peluche Llamado Señor Ho Un conejito Esther siempre le ha tejido Ropa y juguetes Ruby se puso contenta Con el regalo Pero debo admitir Que este muñeco Tiene una pinta Bastante inquietante ¿Esto lo aclararon En el juego original? Encontrar cintas Bueno, pues ya que nos ponemos Bajo por aquí Porque Aquí además no estaba él Pero no tendría mucho sentido Vale, pues Tenemos que ir A nuestros cuartos Ahora sí que sí Imagino Y podría ser que Donde está el árbol De navidad También En realidad Este remake ¡Ah! ¡Qué susto! Hubiera estado bien En navidad ¿No? Jejeje I'm out ¡No! ¡Qué tramposos! Ha vuelto a andar Muy rápido Porque digo Como estaba aprovechando Que justo iba para allá ¡Boo! ¡Oh! Si ando hacia él Me mata Eso no lo sabíamos Eso no lo sabíamos De nada Jejeje Vamos a volver ¡Oh! ¡Mirad esto! ¿Old Ruby? ¿Estás ahí? Es Mark Tu vecino ¿Está todo bien? Intenté llamarte Antes En realidad No ha dicho eso Llevo intentando Llamarte horas Este es el cuarto De nuestros padres Esto lleva cerrado Todo el rato Nos queda mirar En mi habitación A ver Y técnicamente También podría estar Arriba Donde El árbol de navidad ¡Oh! No vengas hacia aquí Bueno Le baiteamos Para allá Let's go Vale ¡Oh! ¡Mira quién están! ¡Me han dado un logro! Pero no sé ¿Por qué no me están Popeando los logros? Supongo que es porque Yo creo que en el juego Original No estaban los otros peluches Y esta vez Los hemos descubierto Estaban ahí Pero no sé ¿Por qué no me están Popeando los Los logros? A mí normalmente Me popean Que esté donde El árbol de navidad La otra cinta Ahí está La estoy viendo Donde estaba He dicho Aquí tiene que haber algo Cinta 5 19 de septiembre Nos acaban de llamar Esther falleció Mientras dormía Los médicos No han podido Darnos un diagnóstico Incluso dijeron Que esta muerte repentina Era algo muy extraño Tendremos que decírselo A Ruby Cuando vuelva del colegio Esto no va a ser fácil Para ninguno de nosotros Más cintas Oh Me han dado otro logro Nana Miró al fuego del infierno Y ahí me vio Mamá Me da pena No poder ver Cuáles son los logros Que estoy consiguiendo Corre Vale Voy a volver Ahora sí que sí A nuestro cuarto Si no nos puede quedar En nuestro cuarto Ah O en el sótano Mec Ah Creo que hay otro más Para saltar aquí No paro de ir a la habitación Oh ya no están O sea que si no vienes Entiendo Entre esas cintas A mirar aquí No los ves Toma secreto Vale pues Puede ser que esté En el sótano Uh O donde si no Donde la entrada También Podría estar Toma Otra más Bueno en la habitación De los padres Ah Ah No tengo estamina Que tramposos Pero quiero volver A la habitación De los padres Pero esta vez Con estamina Que susto Me ha dado Estas cosas Estaban en el juego Original Go go Estoy tocando Todo lo posible Bueno vamos a descansar El aracno Hola Igual Esta vez casi Ni se la ha visto Oh la cinta Cinta 6 Me han dado un logro De 22 de septiembre Ruby no ha estado Portándose demasiado bien Desde que recibió Las noticias Le tuvimos que quitar El tirachinas Porque no paraba De dispararle bolitas Al conejo de peluche Dijo que era Para protegerse de él Pero no es más Que un juguete Tuvimos que guardar El tirachinas Bajo llave Porque Ruby Siempre acaba Por encontrarlo Creo que Jenna Guarda la llave Bajo una de las plantas Del pasillo Vale Encontrar la llave Pero con esa llave Oh mira Ahora me dejan interactuar Con esta puerta En teoría Lo que encuentro Es el tirachinas No la salida de casa Yo quiero irme A mi casa Eso es una planta Pero no me dejan interactuar Au Ahora ya va a estar Todo el rato Convertido en araña Entiendo que va más rápido A ver Tengo que avisar No Au Hubiera molado Que el jumpscare Fuera distinto Ahora que es una Arachno hops ¿No? Estoy en otro pasillo Vale Viene 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 Porque la escucho Uh Vale Voy a recargar Esta mina Vale Entiendo que ahora Esta llave Es que no sé Si va a ser Para No creo que sea Para Es que Han dicho que es donde Me escondieron El tirachinas O sea que esta Una máquina No es la llave De Espérate No es la llave De la salida Y justo me han dejado Interactuar con la puerta De aquí al fondo Así que Vale Digo no vaya a ser Que me vuelva a salir Speeder hops Fuera Fuera no No como Vale El código Me han dado Algún código En las notas Había algún código Vale Mirad esto Me imaginaba Que tenía que estar Relacionado con esto 18 de abril Así que la contraseña Imagino que será Voy a bajar a revisar aquí Porque a veces Cuando miras En sitios Donde no tienes que mirar En el momento En el que no tienes que hacerlo A veces encuentras cosas Y efectivamente Ahora no hemos encontrado nada Pero el 18 de abril Eso quiere decir que la contraseña es O 18 04 O 04 18 ¿No? Así que ahora Tengo que volver Yo imagino Porque he muerto Y he tenido que volver A coger la llave Yo imagino que Si muero ahora Con coger la llave Vale Porque yo imagino Que si sabes el código Lo sabes Si lo pones Y punto ¿No? Ouch Y tenía que meterme ahí Tengo que subir Tengo que volver a atravesar Tengo que volver A atravesar esto Una máquina Vale Debería haber recuperado Esta mina Porque puede ser Que otra vez Me salga por aquí Alguna vaina de estas Ok 18 0 4 Nuestro tirachinas Pero tiene orejitas De conejo También Tarea Encontrar a Mr. Hobbs ¿Y cómo disparo? Con la F Que susto me han dado Ah es que ya no tengo Estamina What the fuck Lo he destruido Ya no suena peligro Estoy tocando los peluches Solamente para comprobar Que no hay peligro Esto es nuevo Pero no puedo interactuar Con ello Solo puedo seguir disparando Son unos periódicos Oh Probablemente esto Era alguna pieza De información Bueno En realidad ya sabemos La info Porque hemos jugado A todos los juegos ¿Y mi tirachinas? A ver Técnicamente he vencido A Mr. Hobbs Ruby Ven aquí Y dale a tu tata Un beso Ya veremos ¿No hay un final De me piro Sin darle un beso A la tata? No hay un final De la tata Sin beso La tata está muerta Hola tata Tata Pero creía que estabas Ruby Juega conmigo Ah mira Ya no tengo estamina Oh 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 Socorro Ay Odio que me persigan Aunque sea una mano Oh No me mates Ah vale Ruby Juega conmigo Ya veremos Déjame un fax Me piro Me han dado un logro Que no sé cuál es Porque no los puedo ver No he cambiado nada De la configuración De Steam Vaya Segué vivo Le he fundido A tiranichazos Otro logro Y no sé cuál es Escape Artists Por cierto El final de irse a la cama Era un final secreto Que me lo he visto En los logros de Steam De nada Vale Me ha encantado Me ha gustado mucho La verdad He curioseado Y se nota muchísimo El cambio gráfico Con respecto a cuando jugamos El primer juego Y yo juraría Porque no me he visto Todo mi vídeo completo Pero juraría Que Hay más lore Hay más historia Está más completo Hay más cosas A ver Encima Este juego cuesta dinero El primer juego No costó dinero Pero sinceramente Algo tiene este juego La música La ambientación Incluso el gameplay No sé Tiene algo Que yo creo que Lo hace Uno de mis favoritos De la saga Si no mi favorito Me ha gustado muchísimo Volver a jugar Mr. Hobbs De una versión Tan guay como esta ¿Quieres saber Que os ha parecido? Quiero saber Si os gustaría ver Más cosas de Mr. Hobbs En un futuro Si es que sacan Si queréis continuar Viendo la historia De Mr. Hobbs Hay más juegos En el canal Están El 2 El 3 Y algunos añadidos Así que Puedes echarles un vistazo Para descubrir más De la historia De Ruby Ester Y todos estos muñecos Que hemos visto Esos otros muñecos Que antiguamente En el primer juego No salían Pero que les van Introduciendo En los futuros juegos Me ha encantado Me ha gustado muchísimo Me ha hecho mucha ilusión Volver a jugarla Así que espero Que a vosotros también Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao Chau Chau